Bueno, Popi, ¿sensaciones de este paso a la Villa San Carlos? Contento, contento. La verdad que fue una oportunidad que esperaba, volver al club, así que bueno, ahora trabajar y esperar el inicio del torneo de la mejor manera. ¿Te lo tomás como una especie de revancha o una nueva oportunidad del que se te da acá en el Celeste tras un breve paso justamente por el equipo de Briso? No, no, no. Revancha no, se dio una nueva oportunidad. Estuve cuatro años antes, así que es una nueva oportunidad que se nos presenta en lo deportivo, así que bueno, aprovecharla al máximo, disfrutar cada momento, que tengo muchos amigos conocidos acá, así que lo principal es disfrutarlo, pero con responsabilidad y profesionalismo como siempre lo hice. Llegás al club justamente con tres compañeros que estuviste en Everton en el ascenso del torneo. ¿Crees que fue fundamental ese torneo federal C para estar ustedes cuatro justamente en este momento en la villa? Sí, sí, la verdad que con los chicos hicimos un gran torneo, así que bueno, que son frutos hoy. Hoy nos encuentran todos juntos acá, en una institución grande de la zona, de la región. Pero bueno, contentos, así que me imagino que los chicos también están contentos y disfrutando este momento. Recién contabas que tuviste un largo paso por la villa, vos con tu experiencia, ¿qué les indicás a justamente jugadores como Nicolás Grasso y Iván Massi que hacen su primera experiencia en un club profesional, se podría decir? No, que disfruten, que disfruten el día a día, que disfruten la historia, que disfruten el momento que están pasando, que se lo ganaron, que nadie te regala nada. Pero bueno, acá hay que tomarlo con, si bien ellos son muy profesionales, en Everton lo demostraron, acá hay que potenciarlo todo porque no podés regalar nada. Bien, y siendo ya el club Everton, ¿qué club te dejaste? ¿Qué sensaciones te encontró justamente dejar una institución que estuviste varios años? Sí, en el club estuve cinco años, así que, la verdad, muy contento por el paso en el club, o sea, así que sé que algún día voy a volver. Muy contento con todos los grupos que me tocaron estar durante estos cinco años y bueno, en el personal le tomé un cariño muy grande a Everton, no voy a dejar de ir, así que, bueno, la verdad, muy contento con la institución, cómo expresió, cómo se va esforzando día a día y la verdad que es un placer haber formado parte de la historia grande del club. Justo, Seda, esta oportunidad cuando Everton venía luchando el campeonato, ¿cómo vas a ver esta recta final del decano? Sí, por suerte nos tiene peleando de arriba, ahora el fin de semana tiene un partido importantísimo con Adip, así que vamos a estar apoyando el lugar que me toque, ahora como un hincha más, así que vamos, con toda la fe, con toda la confianza, sé que los chicos se están matando como se mataron siempre, así que bueno, partido fundamental, pero bueno, Everton sabe jugar esos partidos, sabe, tiene historia, tiene jugadores de jerarquía, así que vamos a ver qué para el gol funcionario. Siempre se rumoreaba en cada inicio de temporada tu paso a la villa, esta fue la más concreta. Sí, 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 siempre eran nombres acomodables, por ahí con el club, con la situación fea que le tocó pasar el año pasado, tuvo un desgaste de, aún como es, de mucha sida de jugadores, así que bueno, sabíamos que se iban a nutrir, iban a querer bordear a la asencia de lo que es de San Carlos, de lo que es el barrio, de lo que es la liga, rodearse muchos jugadores de acá, más que nada también por el tema del presupuesto, así que yo sabía que si no tuvieron las cosas por ahí iba a tener una chance, si no tuvieron las cosas, hice un gran torneo por suerte y bueno, yo estoy acá peleando con Nicotauet y con el Paragua, que son dos grandes arqueros. Para cerrar, ¿qué te lleva de Everton? El cariño de la gente, del club directamente, así que me llegaron muchos mensajes, agradecimientos de hasta pronto, así que eso es lo que más me llevo y los compañeros no tengo nada para decir porque es un grupo humano siempre, un gran grupo humano y es lo que caracteriza siempre a Everton, esa familia, dime que es el orgullo de pertenecer, la verdad que desde un primer momento en el que pisás en el club te lo hacen sentir y totalmente palabras de agradecimiento para todos ellos. Bueno, muchas gracias a Popi y suerte por lo que se viene. No, gracias a vos.